Bueno, buenas tardes a todos, también a los que nos están viendo online. En primer lugar, aunque suene un poco repetitivo, pero estamos muy agradecidos al Instituto por habernos invitado a esta jornada tan interesante en acústica. Como bien ha dicho José Antonio, yo voy a hablar sobre soluciones para el acondicionamiento y nos vamos a centrar un poquito en oficinas y edificios de uso docente. Seguramente, a lo mejor estáis pensando, ¿qué tiene que ver el acondicionamiento con esta primera imagen de un chico sentado en el campo trabajando? Me gusta empezar las presentaciones con esta imagen porque en realidad tiene mucho que ver con el acondicionamiento acústico. A lo largo de la evolución humana, el oído se ha ido desarrollando para escuchar los sonidos de la naturaleza, para estar alerta en el exterior. Sin embargo, hoy en día, seguro que todos lo sufrís, pasamos entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo en espacios de interior. Entonces, lo que tenemos que intentar con el acondicionamiento acústico es, de alguna forma, reproducir o evocar estas condiciones del exterior en el interior de nuestros edificios. Y yo, con mi presentación, os voy a intentar dar algunas pequeñas claves de cómo podemos hacer esto. Bueno, entiendo que a lo mejor el nivel de la audiencia de esta tarde es un poco alto y no sé si esta transparencia sobraría, pero bueno. También me gusta siempre dejar claro, cuando hablo de acondicionamiento, qué es el acondicionamiento con respecto al aislamiento, porque hay veces que se confunde. Cuando hablamos de acondicionamiento, tenemos que pensar en un solo espacio, en el espacio interior. El ruido se emite y se percibe en el mismo espacio. Sin embargo, al hablar de aislamiento, como sabéis, ya entran en juego dos o más espacios. Bien, para la protección de ruidos en un espacio ajenos, para que no se… lo que hablaba Ana, ¿no?, de la acústica del exterior, ¿no?, y también para evitar que los ruidos que se generan en un espacio traspasen al espacio contiguo, lo que vemos muchos casos entre despachos en oficinas. Si vamos a hablar de acondicionamiento, también tenemos que hablar de absorción de sonido. La absorción del sonido sería una propiedad de los materiales. Nosotros, bueno, no lo he dicho, pero somos una empresa, Ecofone, fabricante de materiales de absorbentes de sonido, precisamente. Los materiales absorbentes de sonido son aquellos que son capaces de absorber parte de la energía sonora y convertirla en otro tipo de energía, que normalmente es energía calorífica. En función de qué capacidad de absorción tiene un material, pues parte de la energía será absorbida, otro porcentaje puede ser transmitida, que es lo que trataríamos con el aislamiento, y puede ser que otra parte de la energía sea, de nuevo, devuelta a la sala, en modo de reflexiones, que esto es lo más molesto y es lo que tendremos que tratar de evitar. El coeficiente de absorción acústica es el parámetro con el que medimos la absorción de sonido de los materiales, y, bueno, pues la fórmula sería, como veis aquí, el cociente entre la energía que es convertida en otro tipo de energía con la energía transmitida, entre la energía total incidente sobre una superficie o un material. Os pongo dos ejemplos muy claros. Si una superficie, toda la energía que recibe es totalmente reflejada de nuevo al interior de la sala, sería un coeficiente de absorción cero. Sin embargo, un material absorbente que absorbiera un 60% de la energía, por ejemplo, diríamos que su coeficiente de absorción es 0,6. Este coeficiente hay que estudiarlo por frecuencia, imagino que ya lo sabéis también, pero me gusta hacer hincapié porque la normativa UNE en ISO 11654 hace una clasificación de absorción de sonido de los materiales, de manera que la clase más alta sería la clase A, luego iría la clase B, clase C, D y E. Y, en último lugar, serían los materiales ya directamente que están sin clasificar. Decía que el coeficiente se estudia por frecuencia, si esto también está relacionado con la clase, porque la clase se determina para todo el rango de frecuencias. De manera que, por ejemplo, si un material tiene como coeficiente de absorción práctico 1 en frecuencia 1000 Hz, no significa que ese material vaya a tener clase A, sino que para conseguir la clase A tendrían que estudiarse todo el rango de frecuencias y estar dentro de toda la zona sombreada, en este caso en azul. También quería indicar que los materiales, por ejemplo, para orientarnos un poco, situarnos, un material que podría ser clase A serían lanas minerales, un clase C, D, sería de viruta de madera o metálico, por ejemplo, y ya directamente sin clasificar un forjado, una losa de hormigón, en el que toda la energía que recibe es totalmente devuelta al interior de la sala. Pero muy importante, que no quiero hacer teoría de esto, ni norma, o sea, es solo para que tengamos una orientación, por supuesto, influye en otros factores, por ejemplo, en una lana, puedes tener una lana mineral y colocar un techo acústico de lana mineral, pero también depende la altura a la que se descuelga, la densidad de la lana y, por supuesto, lo que es la superficie, tiene que ser porosa, si tú tienes una lana de vidrio y luego la cubres con un vinilo, pues nunca sería una clase A, o sea, que no me malinterpretéis al hablar de estos materiales, que es simplemente para que tuvierais una orientación. También me gusta hacer un poco comparativa con un gráfico que nos suena a todos muy familiar, un grafismo como es este gráfico, en el que la clase A sería los materiales que absorben más energía, entre un 90 y un 100% de la energía. Vuelvo un segundo para atrás porque a lo mejor algunos estáis pensando, entre un 90 y 100% no en todas las frecuencias, claro, porque en el gráfico que acabo de poner solo estoy teniendo en cuenta las frecuencias que el código técnico contempla, que es entre 500 y 2000 Hz. Como veis, al hablar de clases de absorción contemplamos un rango más grande de frecuencias y, de hecho, las frecuencias bajas, por ejemplo, veis que son más difíciles de absorber. Entonces, volviendo a este grafismo, que nos suena a todos más, es importante poner materiales absorbentes clase A porque, de alguna manera, también estamos siendo acústicamente, pero energéticamente eficientes porque absorbemos más energía. Y ahora, si vamos a hablar de acondicionamiento, quería nombrar los cuatro parámetros acústicos porque a todos nos suena mucho el tiempo de reverberación. Normalmente es el parámetro más sonado, pero cuidado porque, bueno, como habéis visto con proyectos de la talla como el que ha comentado Alexander, cada vez los proyectos son más complejos y geométricamente más irregulares. Entonces, no considero que el tiempo de reverberación sea suficiente para estudiar un acondicionamiento acústico adecuado, sino que, en muchas ocasiones, tendremos que recurrir al estudio de otros parámetros acústicos, como la amplificación acústica, que, como todos sabéis, es cómo la propia sala fomenta que se aumenten los niveles de sonido, o la claridad del habla y la propagación del sonido, que, como su propio nombre indica, ya no hace falta definir mucho más, aunque ahora vamos a ir estudiando un poco en casos de oficinas y de colegios. Cada parámetro va a cobrar mayor o menor importancia en función del uso de la sala que vayamos a acondicionar. Entonces, ya que hablamos de uso, os quería comentar que el diseño acústico en interiores pasa no solo por analizar los parámetros acústicos, sino también tres factores que van a ser muy importantes, como son las personas, las personas que van a ocupar esa sala, el espacio que vamos a acondicionar y la actividad que se va a desarrollar en ese espacio. De manera que la interacción entre estos tres factores es lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer un acondicionamiento acústico. De aquí surge el concepto de diseño acústico basado en la actividad. En realidad, diseñar basándonos en la actividad ya existía en interiorismo, pero considero muy importante que lo apliquemos también a la acústica. Luego tendremos que tener en cuenta la actividad, las personas, qué necesidades tienen y el espacio, geométricamente, volumétricamente, etc. Entonces, estaréis pensando, bueno, ¿cómo actuamos de cara a un proyecto ya un poco más real? Aunque después de la presentación de Alexander también ha quedado bastante claro, pero como nosotros, yo estoy en concreto hablando de acondicionamiento, de cara a un proyecto de acondicionamiento, lo primero sería el análisis de la situación basándonos en este diseño acústico que estoy comentando basado en la actividad. En segundo lugar, analizar qué parámetros acústicos serían interesantes considerar en función del uso, los parámetros que comentábamos de propagación del sonido, fuerza acústica, reverberación y claridad del habla. Y ya por último, analizar qué sistema constructivo, qué materiales más óptimos sería interesante incluir en cada situación. Entonces, imaginamos que estamos ante un proyecto, primero analizamos planimetría, como hacemos con otro tipo de proyectos, no solo con los acústicos, y analizamos los requisitos acústicos en segundo lugar. En el caso de oficinas, bueno, como veis aquí, en realidad estoy teniendo en cuenta los cuatro parámetros, propagación del sonido, fuerza acústica, reverberación y claridad del habla. Pero, en primer lugar, he puesto la propagación del sonido, y esto no es casualidad, es que en realidad estamos acostumbrados hoy en día a unas oficinas de espacios muy abiertos. Nada tiene que ver con las oficinas antiguas, que eran más encapsuladas y con más cantidad de despachos. Entonces, el reto hoy en día en las oficinas es limitar la propagación del sonido, porque es muy molesto y hay muchos estudios que demuestran que realmente afecta el rendimiento de las personas. De aquí surge lo que es la distancia de confort. La distancia de confort sería la distancia a la que el sonido es percibido como a la mitad de intensidad, la distancia que viaja el sonido una vez que es percibido como a la mitad de intensidad. Como comentaba también el otro ponente, que nos ha hecho el ejemplo de la central hidroeléctrica, podría ser un ejemplo, si un nivel de presión sonora del habla es a 58 decibelios, la distancia que viaja hasta que es reducido a 48 decibelios, 10 decibelios menos. Entonces, vamos a imaginar que estamos construyendo una oficina en este medio idílico, que os comentaba en la primera diapositiva, que no suele ser el normal. Entonces, no tenemos tabiques y si se emite un sonido, este se pierde, se absorbe en el medio. Empezamos a levantar muros y tabiques y entonces ya empiezan las primeras reflexiones, los primeros problemas al interior de la sala. Y ya una vez que forjamos, pues ya las reflexiones se multiplican, de forma que habría que reducir los niveles sonoros. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, aunque solo sea por una cuestión práctica, es acondicionar en el techo, porque es donde más espacio y superficie tenemos realmente. Entonces, de esta forma, con un producto absorbente en el techo, parte de la energía va a ser absorbida por el propio material y ya poca reflexión va a volver a la sala, al interior. Pero es importante destacar que no vale con cualquier techo que tenga el apellido acústico. O sea, lo interesante realmente es poner un material absorbente clase A, que ya lo hemos definido previamente. Otro problema también en oficinas, sobre todo este tipo de las que nos encontramos hoy en día, de oficina paisaje o planta abierta, son las perturbaciones entre espacios de trabajo. Seguro que vosotros también lo sufrís. Es muy molesto intentar hacer una tarea y concentrarte y tener una conversación alrededor que no te deja centrarte 100% en lo que estás haciendo. Para esto, una solución sería, ya a nivel de proyecto, designar algunos espacios, que son los que llamamos sala de silencio, para que se pueda llevar a cabo este tipo de pequeñas reuniones improvisadas o conversaciones telefónicas, ¿no? Porque muchas veces, si las oficinas carecen de esto, acaba pasando lo que yo veo en nuestras oficinas, que cuando salgo al pasillo veo gente de otras oficinas hablando por teléfono. Digo, hay necesidad realmente de que se salgan de su propia oficina para ocupar un espacio común. Pues no, esto se puede evitar, ¿no? Lo que ocurre también es que, a veces, el problema es, hay en ocasiones, como un call center, por ejemplo, por la propia tipología del trabajo, la persona necesita estar hablando toda su jornada y no le vas a mandar a una sala de silencio toda la jornada. Bueno, este es el sonido que nos llega directo y se puede solucionar con este tipo de barreras absorbentes. Entonces, lo único que quería destacar es que, bueno, no se debe sustituir el techo por la barrera, sino que la combinación de los dos es lo que realmente hace que una solución sea eficiente. Habíamos comentado ya antes que el techo es donde más superficie hay, entonces no se puede sustituir. También sería interesante, como complemento, colocar una moqueta o algún elemento, una alfombra incluso, en la zona de pasillos. Esto es para evitar el ruido de impacto, o sea, del impacto del tránsito, pero igualmente, para nada podemos compararlo con la eficiencia de un techo acústico a nivel de absorción acústica. Otro problema que hay en las oficinas de este tipo es la propagación de sonido. Entonces, ¿cuánto viaja el sonido? Hay que tratar de reducirlo. Este gráfico os lo muestro para que veáis la importancia de las pantallas, porque, por así decir, la curva roja, un naranja, sería sin contabilizar las pantallas y colocando pantallas acústicas, llegaríamos a bajar a esos 48 decibelios, que es lo que decíamos considerando el sonido a la mitad, mucho antes. O sea, la distancia que recorre el sonido con pantallas hasta reducirse a 48 decibelios, a nivel de percepción me refiero, es menor que sin las pantallas. Y luego, por otro lado, si estamos hablando de propagación de sonido, también es muy interesante colocar, independientemente de las pantallas, pues una mayor absorción en pared, un complemento de material absorbente en paredes. Luego, resumimos, los pasos del diseño acústico podrían ser reducir los niveles sonoros con un techo acústico clase A, con alto coeficiente de absorción de sonido, cuanto mayor sea mejor, reducir las perturbaciones entre espacios utilizando pantallas, espacios, salas de silencio, que comentábamos. Y, en tercer lugar, reducir la propagación del sonido con pantallas, estos absorbentes de paredes, que acabo de comentar, y, por supuesto, con un techo acústico clase A. Pero cuidado, porque, bueno, como he comentado antes también, nunca podemos pasar por alto, que ninguna oficina es igual, y hay que pensar siempre en la actividad, en las personas, y cómo son los espacios. Os muestro aquí, muy brevemente, un caso práctico que se hizo en las oficinas de Vattenfall, que es una empresa bastante importante en Suecia a nivel de energía, de eficiencia energética. La distancia de confort antes de la intervención, como veis, bueno, simplemente viendo la foto ya podéis ver que las superficies son todas duras, no hay absorbente por ningún lado. La distancia de confort eran 12 metros y se llevaron a cabo los tres pasos del acondicionamiento acústico en oficinas. Se consiguió reducir a 2,3 metros, lo cual es una diferencia bastante notable. Ahora vamos a hacer un poco el mismo análisis, pero para uso docente. Como veis, también están los cuatro parámetros que había comentado, de claridad, reverberación, propagación y fuerza acústica, pero ahora, en primer lugar, pongo la claridad del habla. No es casualidad tampoco. En realidad, la claridad del habla es lo más importante en las clases. Bueno, hago un inciso, al hablar de uso decente me refiero que voy a hablar de clases. Por supuesto, en un colegio no podemos tratar igual una clase que un comedor, que el polideportivo, pero hoy tampoco tenemos tiempo, así que solo voy a hablar de las clases. La claridad del habla en una clase es lo más importante. También hay muchos estudios que demuestran que los niños, si no escuchan bien el mensaje, si el mensaje está distorsionado, no solo pierden, pueden incluso perder memoria también, y es que aparte pierden el interés, que al final es lo más importante. Si un niño pierde el interés en una clase, ya no te va a escuchar en toda la clase. Entonces, bueno, tenemos que centrarnos en solucionar este problema. Vamos a construir otra vez, en este caso, una clase. Si veis, si la profesora estuviera dando su clase, vemos que igualmente son todos superficies duras. Entonces, bueno, pues de alguna forma os tenéis que imaginar, igual que yo estoy hablando ahora, que se generan un montón de ondas chocando contra todas las superficies que vuelven al interior. Esto genera que la propia sala aumente mucho la fuerza acústica y lo que hay que hacer para reducirla y reducir el tiempo de reverberación es colocar un techo acústico, como habíamos, un techo acústico con alto coeficiente de absorción. Lo que ocurre es que en una clase como este tipo, tradicional, a veces un techo acústico no es suficiente porque se generan también reverberaciones al fondo de la sala. Entonces, también ocurre que los sonidos de bajas frecuencias en las clases son muy molestos. De hecho, se cree que los sonidos de bajas frecuencias son los más molestos. Aunque no lo sepamos o no lo queramos ver, que son los sonidos de ventilación o incluso del propio murmullo de 125 Hz. Entonces, lo que hay que hacer es colocar absorbentes específicos de bajas frecuencias. Lo único que, bueno, esto no hace falta ya colocarlo en toda la superficie. Se ha estudiado que colocarlo perimetralmente sería suficiente para un buen acondicionamiento. Y al fondo, para evitar esas reflexiones que se quedan al fondo y generan el ruido de fondo, el molesto murmullo también, habría que colocar paneles absorbentes al fondo o colocados en esquina. También es bastante eficiente. Con esto, lo que se consigue es aumentar la claridad del habla, es decir, que el sonido no esté distorsionado. Por otro lado, también, no tenemos que olvidarnos de los pobres profesores que sufren bastante estrés en las aulas. Entonces, sería interesante colocar solo en la parte del orador una parte de un material que sea reflectante para que el profesor se oiga con mayor facilidad, no tenga que forzar la voz y además el sonido se refleje y se propague por la clase. Luego, los pasos del diseño acústico en las clases, no voy a decir ya en educación, mejor en las clases porque es en este caso en concreto, serían reducir el tiempo de reverberación y los ruidos de frecuencias bajas, muy importante, ruidos de frecuencias bajas, utilizando techos acústicos clase A con un alto coeficiente de absorción, mejorar la claridad del habla con paneles absorbentes al fondo colocados en esquina y mejorar el confort del orador con un material que refleje el sonido. Pero, de nuevo, insisto, aunque sea un poco pesada, hay que tener en cuenta a nivel ya de proyecto cuál es la tipología del espacio, la actividad y el uso y todo. Lo que pasa es que es normal que pensemos, bueno, la tipología del espacio en una clase es bastante estándar, pues no. Hoy en día nos enfrentamos incluso aquí en España a nuevos retos porque se está viendo una tendencia a diseñar las clases para trabajar en grupo. Entonces, imaginaros el ruido que se puede generar en este tipo de espacios en los que hay muchos niños, muchos grupos de niños, mejor dicho, hablando a la vez, el ruido es muy alto, se tiende a esto para que la clase sea más colaborativa y dinámica, pero supone mucho estrés para los profesores. Entonces, lo que puede ocurrir es que incluso ocurra un fenómeno que seguramente hayáis sufrido en las cafeterías, el que todos conocemos como el efecto lombar o el efecto cafetería también, que es que cuando hay ya altos niveles de sonido de base, intentar, para intentar que te escuchen, tienes cada vez que gritar más, con lo cual, al final, tú mismo estás fomentando que se generen más niveles de sonido, más presión sonora, es un círculo vicioso y lo que hay que intentar es invertir ese efecto, consiguiendo lo que es el efecto biblioteca y que los niños hablen más bajito y se contagien entre ellos mismos, para que los profesores y los propios niños que también lo sufren no tengan problemas. Entonces, esto es lo que ocurrió en lo que conseguimos con un caso en un colegio de Barcelona que, como os digo, estaba diseñada el aula con este tipo de trabajo en grupo. Entonces, bueno, un inciso que quiero decir que estas diapositivas me las ha donado una ingeniería acústica con la que trabajamos, que tenemos muy buena relación, que es DBplus, que son los que hicieron la intervención en este colegio. Se midió el tiempo de reverberación antes de la intervención y era de 0,8 segundos, con lo cual, él estaba por encima de lo que nos marca la normativa, el código técnico que todos conocéis, que es 0,7 para este tipo de espacios. Se hizo un acondicionamiento en techo incluyendo ese encapsulado que veis arriba encima de las placas del techo, que es el absorbente de frecuencias bajas y absorbentes en paredes y la medición posterior dio como resultado un tiempo de 0,5 segundos que ya sí que está por debajo de lo que nos marca la normativa del código técnico. Entonces, bueno, para que nadie se pierda, estamos en los pasos de cómo actuar de cara a un proyecto y nos queda el tercer paso que sería el análisis de qué materiales o qué sistemas constructivos colocamos. Bueno, pues en primer lugar siempre la recomendación es colocar un techo acústico de pared a pared que es donde más superficie vamos a tener. Olvidémonos ya del típico techo de cuadrícula de perfil visto de 600x600 porque hoy en día ya hay soluciones para todo con muchos tipos de canto más originales incluso sin ver perfiles y con otro tipo de acabados. También puede ocurrir que no podamos cubrir todo el techo por diferentes motivos por motivos incluso porque el edificio esté protegido y no podamos tenga frisos importantes históricamente o por sistemas de activación termoical del hormigón o por propia estética que se quiera otra estética diferente pues también hay existen en el mercado soluciones como este tipo de lamas bafles o estas islas acústicas que ya lo que hacen aparte de proporcionar un acondicionamiento acústico interior como veis se juega muchísimo con el diseño de hecho estas son las oficinas de Google y ellos sí que quisieron reproducir ese medio idílico exterior del que os hablaba en la primera diapositiva ¿no? y otros casos también es recomendable colocar una absorbente pared como complemento al techo porque en ocasiones no siempre es suficiente entonces tenemos este tipo de paneles también que son de gran formato o también existen en el mercado pues paneles que son más independientes que te acondicionan un pequeño espacio y además son súper fáciles de montar y acústicamente pues funcionan muy bien en otras ocasiones pues como ya vengo comentando hoy en día los proyectos cada vez son más complicados espacios más abiertos volumetrías complicadas y nos enfrentamos a retos o incluso porque los propios arquitectos busquen una estética muy original ¿no? que les haga su proyecto más peculiar entonces pensad que en realidad con la acústica siempre hay soluciones para todo ¿no? esto es un auditorio que se realizó en Moscú y nada ya simplemente para finalizar bueno deciros que en realidad lo que he comentado todo lo que he estado comentando es muy importante pero más allá de los parámetros acústicos o de los límites que nos marque la normativa realmente no tenemos que olvidarnos que acondicionar yo estoy hablando de acondicionar en este caso pero en general la acústica tenemos que tratarla como una necesidad social o sea nadie se le ocurre por ejemplo haber venido hoy a esta sala y encontrarnos suciedad en el suelo o papeles en el suelo ¿no? ya damos por hecho que hay unas condiciones de higiene básicas ¿no? pues estoy segura de que todos los que estáis aquí estáis conmigo de que tenemos que luchar para tratar que la acústica se dé por hecho también ¿no? podríamos hacer esta frase ¿no? que en los proyectos se dé por hecho la acústica y os pongo unas cifras para que veáis cómo podemos estamos mejorando las condiciones acústicas ¿qué puede suponer? ¿no? por ejemplo mejorando las condiciones acústicas se aumenta el rendimiento en las tareas que requieren concentración en más de un 50% o por ejemplo se reducen los niveles de adrenalina en los trabajadores de una oficina un 30% es que estamos hablando ya de cosas serias y entonces también otro dato sería que hay un 25% de aumento de comprensión del habla por parte de los alumnos en las aulas bueno estos datos no los digo yo son datos de estudios si alguno tiene curiosidad pues os puedo mostrar luego un poco más a nivel particular porque he traído también una revista y un catálogo y nada simplemente que nos quedemos con este mensaje ¿no? que tenemos que acondicionar acústicamente los espacios para mejorar el bienestar de las personas muchísimas gracias a todos vamos a dar paso a una pregunta yo creo que tenemos tiempo referente a los ejemplos que has puesto tanto de la oficina como de la clase no se nos puede dar una idea aproximada del coste que has supuesto acondicionar esos espacios no se si por las fuentes donde las has sacado tienes una idea aproximada de cuanto cuesta muchas gracias si bueno es que a ver en realidad o sea nosotros somos un fabricante y claro te podría hablar o sea si quieres luego después a nivel particular o incluso te doy mi email lo que pasa es que claro estas son soluciones muy amplias yo estaba hablando del acondicionamiento en general ni siquiera ya pensando en nuestros productos ¿sabes? o sea no es que no te quiera responder pero es que puede depender tanto puede depender lo único que ya que me haces esta pregunta sí que te quiero decir que para evitar dar un poco hay en ocasiones que se piensa que un techo clase A va a ser más caro ¿vale? que un clase C por ejemplo pero bueno no siempre es así porque por ejemplo como depende de la superficie de absorción pues a lo mejor colocando un clase A no se necesitarían tantos metros como un clase C es un ejemplo que te pongo ¿vale? o sea que a nivel particular o incluso luego yo os doy mi email no tengo ningún problema en hablar de una orientación de precios pero me es muy complicado darte una cifra porque como yo estaba hablando en general ni siquiera ya no de nuestros productos si te fijas también hablaba de las salas de silencio que en realidad eso ya es diseñar un espacio dejar un espacio ni siquiera de un producto en concreto y la gama de productos es amplísima simplemente hay hay que tener en cuenta pues eso que no siempre analicemos precios de hecho me viene súper bien que me hagas esta pregunta porque muchas veces pensamos solo en el precio hay que analizar precio comparando con las mismas prestaciones porque a lo mejor resulta que el caso de las islas que os ponía también las islas acústicas a veces se colocan como complemento a un techo que ya ha sido instalado y que no es suficiente o sea se ha instalado un techo como acústico y realmente no cumple las prestaciones que se esperaba para ese espacio como hay que analizar el espacio la actividad en cada caso pues en ocasiones nos toca hacer como una rehabilitación acústica por así decir que se ha instalado y 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 que se ha instalado Gracias.